¿Estás buscando un cable universal que funcione con todos tus dispositivos? Seguro que ahora que llega la época de verano, de vacaciones y tal, vas a necesitar llevarte de viaje cables, un montón de cables, porque a día de hoy, por desgracia, todavía no se ha unificado lo que es el conector. Estamos ahora mismo en el proceso de evolución desde el USB-C y muchísimos dispositivos, cada vez más, tienen este tipo de conector, pero todavía sabemos que hay muchísimos teléfonos Android o tablet o dispositivos como accesorios, como una SmartBank, como un SmartWatch, como unos auriculares Bluetooth que llevan micro USB y aparte tenemos los iPhone con su conector Lightning propietario de Apple. Así que si te vas de viaje vas cargado de cables, un millón de cables para cada uno de los dispositivos que tienes y seguro que acabas un poco harto. Con el cable VoltaCharge tenemos la ventaja de que con un solo cable podemos cargar todos nuestros dispositivos y además de una forma muy cómoda. ¿Qué ventajas tiene tener este cable? Lo primero, fijaos que nos incluye distintos conectores magnéticos. ¿Para qué sirve este conector? Este conector se lo ponemos directamente a nuestro teléfono, se lo ponemos directamente a la tablet, se lo ponemos directamente al accesorio que queramos. Yo, por ejemplo, pues se lo he puesto a mis auriculares inalámbricos o a mi SmartWatch o donde yo quiera. Fijaos que son accesorios de calidad, son conectores de calidad, no son los típicos baratos que te compras en el chino, ¿vale? Fijaos que incluye de entrada tres tipos de conectores, está el tipo USB-C, el tipo micro USB y el Lightning. Y por otro lado, pues tenemos el cable, es un cable súper resistente y es un cable magnético, así que para colocarlo es muy cómodo, solamente tenemos que acercar lo que es el cabezal del cable a nuestro smartphone y como tenemos el conector puesto, se va a poner a cargar automáticamente. Fijaos además que el cable tiene un LED verde indicativo que nos va a decir si el cable está recibiendo corriente o no, por si se nos ha olvidado enchufarlo o si el powerband, por ejemplo, que tenemos se ha quedado sin batería y no nos hemos dado cuenta, pues lo podemos ver directamente en este LED que tiene el cable. Si nos quedamos sin corriente, se apaga. Si tenéis la duda de si funciona o no funciona con la funda, yo le he puesto una funda a mi Galaxy S9, funciona perfectamente, ¿vale? Es bastante pequeñito el conector, ocupa lo mismo que cualquier cable normal, por tanto, si entra un cable normal, entra este conector. Otra ventaja que tiene este cable es que es súper resistente, es muy resistente, no es el típico cable barato de los chinos, ¿vale? Es un cable trenzado, es un cable muy, muy, muy duro y podéis ver que podemos cargar peso con él incluso, es como una cuerda, ¿vale? Es muy, muy resistente, no es el típico cable que se nos acaba pelando, como pasa con los DAP a menudo, que son bastante caros, y se acaban pelando y acaban siendo un destrozo. Pues en este caso no, tenemos un cable que nos va a durar años. Otra ventaja que tiene el hecho de que sea magnético es el quick release, o sea, la posibilidad de que si, por ejemplo, dejamos el cable conectado a nuestro smartphone, está cargando y pasamos sin querer y le damos, lo más probable es que al ser un conector magnético salte y el teléfono no se caiga al suelo, o la tablet o lo que sea. Simplemente se va a desconectar el cable. Normalmente con un cable normal, ya sabéis que encaja bastante fuerte y eso no va a ocurrir, pero siendo magnético sí que se despega y no se caería al suelo. Esto es una ventaja importante porque nos puede salvar de un buen susto. Y otra ventaja más que tiene es que, por ejemplo, usos como por ejemplo cuando estamos utilizando el GPS en el coche. Tenemos que cargar, o yo normalmente siempre lo llevo enchufado, porque ya sabéis que si ponéis el GPS en el coche se bebe la batería, así que conectar el cable cuando se está quedando sin batería es muy rápido, muy cómodo. No es necesario tener que estar buscando el conector mientras estás conduciendo o lo que sea. Simplemente, pum, acercar el cable al conector y de forma magnética se adhiere. Y más ventaja que tiene este cable, es compatible con carga rápida Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Esto para mí es de lo más importante. Hay un montón de cables que te puedes comprar de este estilo chino que valen muy barato. Lo sé porque muchos de vosotros vais a decir, pues en tal página o en tal otra lo hay y solamente vale 3 dólares, 2 dólares, 5 dólares. Son cables que ni son así de resistentes, os lo garantizo. Ni tiene tan buena calidad el conector magnético, ni atinas tanto. O sea, no tiene tanta fuerza el imán, digamos, para conectarlo con tanta facilidad. Ni son compatibles con la carga rápida de Qualcomm. O sea, lo pones a cargar y no carga rápido. Y muchos dirán, vale, Ruen, me has convencido, es un cable que está muy apañado, pero estoy seguro que vale un dineral y no me lo voy a comprar. No, no vale un dineral, es un cable que vale 16 dólares, son unos 14 o 13 euros. Si quieres un cable de calidad es bastante barato, de hecho es más barato que un cable oficial de Apple, por ejemplo. Y los de Apple son de bastante peor calidad. Son cables certificados además, ¿vale? Lo puedes poner en tu iPhone y va a cargar perfectamente y trae el conector Lightning. Como siempre en la descripción del vídeo yo os dejo el enlace por si os interesa comprarlo. La verdad es que la forma en la que yo lo he estado utilizando estos días ha sido que lo he puesto, he puesto el conector USB-C en mi teléfono, ¿vale? Lo pongo en los dispositivos que más utilizo obviamente, el micro USB en mi tablet y el Lightning no lo he utilizado porque yo no tengo iPhone. Pero bueno, si por ejemplo vas de viaje, te lo puedes llevar porque seguro que un amigo o tu pareja o quien sea, o un familiar, un primo o lo que sea, pues necesita un cable a veces para cargar su teléfono. Bueno, pues te llevas el conector, lo puedes llevar en la guante del coche, te lo puedes llevar si vas de vacaciones, en cualquier sitio. Y ya sabes que, bueno, si en algún momento le tienes que dejar el cable a alguien, le serviría a cualquiera de ellos. Teniendo el cabezal, le sirve a cualquiera. Así que este es el cable Voltage Charger, el cable universal. Un cable para unirlos a todos. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido bastante interesante. Así que he decidido hacer un vídeo para hablar de él. Así que nada, este es el vídeo de hoy, un vídeo cortito, pero desde luego me ha parecido interesante. Yo creo que en la época que estamos de vacaciones ahora, vamos a estar cargando con un montón de cables. Y esto es una solución genial para unificarlos todos. Compatible con carga rápida, súper resistente, muy cómodo de poner, de cargar, para el coche y todo para el GPS. Así que me parece genial. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle a me gusta, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.